Vamos arriba a todos, venga hay que luchar, somos los más pequeños, pero unidos tendremos paz. Todos unidos, todos, vamos, hay que aguantar, miedo tenemos todos, aquel mundo pueda estañar. Arriba el ánimo, no hay que llorar, todos los humanos luchamos por amarnos en paz. Arriba el ánimo, no pienses más, al pasado echaré tierra y alguna flor germinará. Arriba el ánimo, no hay que llorar, todos los humanos luchamos por amarnos en paz. Bueno, el asunto que nunca estábamos conformes, en cambio en este caso mío no sentí tanto este frío de este año, este invierno. Entonces, claro, ahora siento muchísimo calor, ya es como que uno se va aclimatizando el cuerpo, ¿no? Y estoy hoy muy contenta, podría decirles, porque muchas bandas de las que ya han venido acá al programa están sonando, no solo en la radio FM Lía de San Martín, sino en otras FM de acá de San Martín. E inclusive las bandas están tocando o en Chancaná o en bus, o también, ¿por qué no decirlo en el salón de Roberto? Pero todas después que vinieron a este programa, ¿eh? Así que, más allá de que si uno gana dinero o no lo gana, porque en el caso mío no lo gano, la satisfacción es propia de saber que de a poquito pude algunas bandas hacerlas conocidas acá en San Martín y bandas que vienen de distintos lugares, como Granbur, como José León Suárez, como Vicente López, Capital, y que estén sonando allá acá en San Martín, para mí, realmente, es lo máximo que me podía suceder. Así que estoy muy contenta porque también esas bandas que vinieron acá, están yendo al programa Vamos a Pasarla Bien, que se transmite por Crónica TV. Y bueno, esto lo digo porque el otro día, en una de mis publicaciones de Arriba el Ánimo, ellos les dieron el Me Gusta, la gente que maneja Vamos a Pasarla Bien. Entonces, también para mí, es un halago, ¿qué les parece? Y ahora, de un momento a otro, va a llegar Gaby Silva, que ya lo teníamos anunciado por la página, y se ha demorado un poquito, pero vamos a ir escuchando un temita musical de ella. En este caso, Fallas en mi corazón, de Gaby Silva. Cada paso mío, es un beso que no, y no aprendo a lidiar con el amor. Y ahora, otra vez mi vida, y sin darme cuenta, fui cambiando hacia otra dirección. Y juré nunca más, volver a amar a un cien por ciento, porque algo falló. Una revolución, una ilusión, crece por dentro, cuando escucho tu voz, creo que es amor. Fallas en mi corazón, fallas en mi corazón, es lo que yo siento. Fallas en mi corazón, a todo momento. Fallas en mi memoria, hoy quiero amarte hasta la gloria. Fallas en mi corazón, borrando el dolor. Otra vez mi vida, y sin darme cuenta Voy cambiando hacia otra dirección Y juré nunca más, volver a amar a un cien por ciento Creo que algo falló Una revolución, una ilusión, crece por dentro Cuando escucho tu voz, creo que es amor Fallas en mi corazón, es lo que yo siento Fallas en mi corazón, a todo momento Fallas en mi memoria, hoy quiero amarte hasta la gloria Borrando el dolor Fallas en mi corazón, es lo que yo siento Fallas en mi corazón, a todo momento Fallas en mi memoria, hoy quiero amarte hasta la gloria Fallas en mi memoria, hoy quiero amarte hasta la gloria Fallas en mi memoria, hoy quiero amarte hasta la gloria Aquel mundo pueda estañar Arriba el amor Si, 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 me imagino que estará sintonizando la FM Líder 100.9 de San Martín Si te querés comunicar con nosotros y hablar con Gaby Silva Que en este momentito termina de llegar Lo podés hacer llamando al 4753-5433 Y si querés dejar un mensajito Lo podés hacer llamando al 4754-0507 Ahora bien Ustedes saben que tenemos muchos caminos de comunicación, ¿no? Entonces, si nos quieren ver el programa en vivo Lo pueden hacer a través del siguiente enlace www.lídernoticias.com.ar Y en el logo donde dice FM Líder 100.9 Hacen un clic y listo Así que ya mismo le estamos dando la bienvenida A una gran artista ¿Y por qué digo gran artista? Porque es artista exclusiva de Pasión de Sábado Si bien anda por algunos otros lugares Pero es artista exclusiva de Pasión de Sábado Así que, muy buenas tardes, Gaby ¿Cómo estás? Hola, hola, sí Muy contenta Feliz de estar acá nuevamente Así que, bueno, gracias por recibirme Muy contenta, muy contenta de volver a estar acá Y para mí, sinceramente, como te lo dije Por WhatsApp y a veces ahí por privado Es un placer tenerte aquí Porque me gustan tus canciones Y ya viste que por ahí me mandé un videíto No sé si lo hice bien o mal Pero es la primera vez que presento a alguien O doy la publicidad De alguna cantante o cantante que vino acá La primera vez Mirá, bien Así que vos tenés Vamos a ver La primicia La primicia Queda bueno, queda bueno Cuéntame, Daniel, ¿qué pasó? Bueno, Dani se fue a buscar a los niños al jardín Y después ya estaba en camino para acá Porque estamos en el horario justo del jardín Del jardín Pero bueno, queríamos estar acá y cumplir Porque la verdad nos encanta tu buena onda Así que bueno, estamos acá Ay, sí, qué lindo que hayas venido Estuve viendo que grabaste ahora en Pasión de Domingo Salí en Pasión de Domingo Sí, la verdad que bueno, muy contenta Presentando el tema Tonto Corazón Que es precioso Gracias a Dios, sí, viene con muy linda repercusión Autoría de Daniel Ruiz Así que bueno, presentando nuestro material Que básicamente es con letras propias Inéditas Así que bueno, estamos apostando a lo nuestro Y gracias a Dios viene gustando de a poquito De a poquito Y qué se parece si ya mismo Mandamos el tema Tonto Corazón De Gaby Silva Me siento tan sola y confundida No encuentro el camino para seguir Se fue derrumbando toda mi ilusión Parece mentira Se fue de mi vida y no sé a dónde ir Se apaga la llama y se apaga el sol No puedo escapar de su desamor Y pierdo la calma de solo pensar En las noches enteras Ardiendo en la ojera de su piel Corazón Dile adiós Si nada queda ya Para poder amar Porque insistes no Dile adiós Tonto corazón Corazón Olvídalo Si alguna vez te amó Hoy todo terminó Ya no insistes no Dile adiós Tonto corazón Tonto corazón Se apaga la llama y se apaga el sol No puedo escapar de su desamor Y pierdo la calma de solo pensar En las noches enteras Ardiendo en la ojera de su piel Corazón Dile adiós Si nada queda ya Para poder amar Porque insistes no Dile adiós Tonto corazón Corazón Olvídalo Si alguna vez te amó Hoy todo terminó Ya no existes no Dile adiós Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón No 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 Decime una cosa De cuantos temas se compone Tu primer material Si este material Titulado Llámame Se compone por 12 canciones Tengo dos temas nuevos Que después te los voy a presentar Si como no Tu piel me quema Y nunca más Que se agregaron a este material Así que bueno Son 12 Claro Que vi digamos Una grabación como un ensayo Que estabas haciendo en Youtube ¿Puede ser? También De ¿Cómo se llama? Fallas en mi corazón No 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 La otra La que dijiste recién De los dos temas Tu piel me quema Y nunca más Si 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 Hemos mostrado unas partecitas Unas partecitas Como un backstage Exactamente Así que bueno Son dos temas muy lindos también Que lo agregamos a nuestro material Y bueno Te cuento Mi material es de cumbia Fusionada Digamos porque tiene bastante de acordeón Y de guitarra Y de guitarra Si Y música La música es de Daniel Ruiz Y bueno Lo acompañan también músicos Que es un divino Grandísimos de la movida tropical Como Tony Cáceres en el teclado Que vienen de otras bandas De potencia Julio Flores Que es el actual acordeonista Del maestro Antonio Río Dios Eddie Ruiz Bueno Grandes Grandes músicos Que bueno Que ya nos conocemos Y tenemos una amistad Que vienen de otras bandas Así que Bueno Muy feliz con este proyecto Que es un estilo Muy Muy nuestro Así que estamos apostando Algo que nos gusta Y de a poquito Bueno Le va llegando a la gente Y te vi también Por ahí Por el Facebook Que estuviste con el maestro Antonio Ríos Ay sí Bueno Este fin de semana Te cuento Nosotros seguimos festejando El Día del Niño Hay que seguirlo festejando Siempre Por supuesto Con los niños Pero bueno Estuvimos en eventos solidarios El fin de semana En Domínico Este Y bueno Y en Villa Fiorito Y nos encontramos ahí En un evento solidario En Villa Fiorito Con el maestro Yo fui a hacer un evento solidario Ni me esperaba encontrármelo Y yo ya me estaba por ir Cuando Cuando hice Presenté mis temas Estuve un rato Y en un momento Me dice la chica Gaby No, no te vayas Porque está llegando Antonio Y me dijo Que quiere bailar un tema Con vos Ay Y yo digo Que yo no entendía nada ¿Qué viene Antonio? Sí, viene Antonio Ah, bueno Así que una felicidad muy grande Cuando nos vimos Nos pegamos un abrazo grandísimo Nos nos veíamos hace mucho tiempo Y bueno Me felicitó Me dijo palabras muy muy lindas Que le gustaba mucho El proyecto que estoy haciendo Las canciones Que bueno En general Que estoy muy linda Todo Después entraron las bailarinas Que también me conocen Me abrazaron Hola Gaby Así que me hicieron llorisquear Terminamos todos llorando Muy emocionados Porque les voy a decir algo Mi gente De arriba el ánimo Gaby Silva Fue una de las bailarinas Del maestro Antonio Ríos Después Cuando se desligó Digamos Y ahí Empezaste a cantar ¿No es así? Así es Sí, sí, sí Yo estuve como bailarina Primero de pasión Estuve cuatro años Y de ahí me convocó El maestro Antonio Ríos A formar parte del grupo Estuve seis años Recorriendo el país El mundo Con el maestro Aprendiendo muchísimo Y siempre me gustó cantar A mí Así que un buen día Antonio me dijo Gaby ¿No querés grabar unos coros En uno de mis temas? Y para mí Fue una emoción muy grande Esa fue la primera vez Que me metí a un estudio De grabación Esa fue mi prueba piloto Digamos Así que De la mano De un grande Supiste que realmente Lo que te gustaba Es cantar Sí, sí, sí A mí siempre me gustó Y ese día Bueno, cuando Antonio Me propuso grabar unos coros Me puse muy contenta Y bueno Hicimos los coros Y me metí a un estudio de grabación Y me sentí muy bien Muy contenta Estaba haciendo lo que Realmente me apasiona Lo que me gusta Y dije Wow Esto me encanta Esto es lo mío Me encantaría el día de mañana Poder tener mi propio material Así que pasito a pasito Viste, de a poco De a poquito De a poquito Sí, este Un día nos reencontramos Con Daniel Ruiz Que es Daniel Ruiz Era guitarrista Del maestro Antonio Ríos También compositor De grandes canciones De Antonio De Potencia De Tony Ángel De Vivi Ríos De Grandes De La Movida Así que Bueno, hoy estoy Interpretando sus canciones También ¿Cuántos integrantes Tiene la banda, Gaby? Seis Somos siete en total Siete Ah, vos sos la número siete La número siete Claro Así que bueno Bueno, gente linda Llegaron algunos saluditos Para Roxana González Patricia Beatriz Moyano Nati Nazara Juan Francisco Saavedra Mi amor Que ahí está Sí, puso el Me gusta en el Facebook Esta mañana De tu foto ¿Viste? Yo digo Mira mi marido Está con el asunto Del Facebook Bueno Así que vamos a mandar Otro temita musical al aire Esta vez La noche De Gaby Silva Cuando cae la noche Me ilumina tu mirada Y a la luz de la luna Coqueteamos en la playa Tu piel con mi piel A ir rozándose Hasta sufrir Que no puedes más Cuando cae la noche Nuestros cuerpos se hacen uno Y al compás de las olas Enloqueces Enloqueces me derrumbo Y así te amaré Y tú te amarás Bajo el cielo azul A brillas del mar Mi corazón Mi corazón Dejate más fuerte Cuando estoy contigo Esta noche hermosa Quiero tus besos Dame tu pasión Tú eres mi vida Quiero que sepas Todo lo que siento Le agradezco a Dios Por tener tu amor Báilalo Báilalo Y cómo se mueve Aro y Zoe Mis amores Cuando cae la noche Nuestros cuerpos se hacen uno Y al compás de las olas Enloqueces Me derrumbo Y así te amaré Y tú me amarás Bajo el cielo azul A brillas del mar Mi corazón Mi corazón Dejate más fuerte Cuando estoy contigo Esta noche hermosa Quiero tus besos Dame tu pasión Tú eres mi vida Quiero que sepas Todo lo que siento Le agradezco a Dios Por tener tu amor Esta noche Dame tu besos Tu amor Así Ah, bueno Acá estamos Hablando con Gaby Decime Gaby ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos hijitos Sue que va a cumplir el domingo Va a cumplir cuatro Cuatro Y Aaron de seis Así que bueno Estoy con todos los preparativos Del cumple Del cumple Sí, así que bueno Muy contenta con mis hijos Que bueno Son el amor De mi vida Que bueno Que día a día Me dan esa felicidad Tan grande Uno de despertarse Y encontrarse con ¿Qué hacen ellos Cuando te ven así A través de Por ejemplo En este caso Casi siempre estás Presentándote en Pasión de Sábado ¿No? ¿Qué hacen ellos O qué te dicen Cuando vos llegás a casa? No, a ellos les encanta Muchísimo Les gusta mucho bailar Cantar Ya les tira la sangre Digamos Claro Imagínate con un papá Que toca la guitarra Y la mamá que canta Me imagino Así que bueno Nada Muy felices Tengo una familia Muy linda Bueno Dani Ruiz Que también me acompaña Siempre Así que bueno Contentos Contentos Y cuando tenemos Que hacer canales Algún trabajo Siempre la que nos ayuda Es mi mamá Las tías Viste que se quedan Los nenes con ellos Así nosotros también A veces cuando Es muy tarde No podemos llevar a los nenes Ellos se quedan Con mis niños Con tus niños Y hace poquito Donde es que estuviste Que leí por ahí Por el facebook Estuve en Salta y Jujuy Que me fue muy bien Si Dios quiere Dentro de muy poquito Voy a ir nuevamente Y bueno Te quiero contar Que el 16 Antes que me olvide El 16 de septiembre Voy a estar en el casino Neo de Mayorazgo De Paraná El 16 Estuve haciendo Muchos eventos privados El viernes estuve En una fiesta De un cumpleaños De 60 Me vienen contratando De muchos eventos privados Así que bueno Estoy muy contenta Porque eso es trabajo Y haces Lo que a vos te gusta Si, si Totalmente Una preguntita Porque esta pregunta No te la hice Hace más o menos Cuatro meses atrás Cuando viniste En el día ¿Cuál es tu oficio? ¿O solamente dedicas la música? No No, de mamá Ah, eso No, no, no Pero viste que hay Hay cantantes No sé Que se dedican Quizás a otra cosa No sé En el caso mío Que estoy acá Soy profesora de matemática ¿Entendés? Claro A eso me refería No, no, no Por ahora Es solo cantar La música Sí, ensayamos mucho Nos juntamos con los músicos Bueno A ensayar A sacar nuevas canciones Dani Ruiz También cuando se puede Se pone a componer Está siempre creando Tenemos nuestro estudio Ahí Que es nuestra sala de música Digo yo Donde ahí ensayamos Y bueno Y nacen todas las Las lindas canciones Que estamos promocionando De las que están ahí ¿Cuántos son covers Y cuáles son las propias? Son dos covers Solo Los demás son todos Autoría De Daniel Ruiz Son temas Propios En letra Y música El 80% De canciones Inéditas Inéditas Con un estilo Muy nuestro Porque Es un estilo fusionado Que no Que no se viene Escuchando Digamos Es una mezcla Que pudieron lograr Los músicos Que quedó muy lindo Muy lindo Así que gracias a Dios Y bueno Es un estilo muy propio Bueno Vamos a Mandar otro Temita musical Al aire Y esta vez Dedicado Para dos amigas Que no saben Cómo me hacen El aguante Una es Pilma Oronao Y la otra es Elizabeth Chabasco Que ellas saben Lo mucho que me gusta Hacer radio Y me dicen Dale Silvia Vos podés No bajé los brazos Y cuando tengo Algunas cositas Así que me pasa Ellas me están Ahí apuntalando Están dando fuerza Sí, me están dando fuerza Así que vamos A mandar El siguiente tema musical Vamos Llámame De Gaby Silva Vamos Gaby Silva Gaby Silva Gaby Silva Gaby Silva Un mensaje de amor En el contestador Es que quiero llegar A ti corazón Aquí está mi llamada La de cada semana Diciendo que no duermo Que sin ti ya no quiero despertar No hay respuesta Ya no Solo escucho una voz Esa máquina fría No sabe de amor Sé que estás Y no entiendes Me pregunto mil veces ¿Quién te ama en las noches? O tal vez también sufres como yo Llámame 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 Tú lo sabes Del dolor Que hay aquí Dentro de mi corazón Llámame Déjame algún mensaje De amor Sabes bien Que yo a ti Por siempre te amaré Llámame Llámame Un mensaje de amor En el contestador Es que quiero llegar A ti corazón Aquí está mi llamada La de cada semana Diciendo que no duermo Que sin ti ya no quiero despertar No hay respuesta Ya no Solo escucho una voz Esa máquina fría No sabe de amor Sé que estás Y no entiendes Me pregunto mil veces ¿Quién te ama en las noches? O tal vez también sufres como yo Llámame 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 Tú lo sabes Del dolor Que hay aquí Dentro de mi corazón Llámame Déjame algún mensaje De amor Sabes bien Que yo a ti Por siempre te amaré Llámame Llámame Tú lo sabes Del dolor Que hay aquí Dentro de mi corazón Llámame Llámame Qué hermoso tema de Gaby Silva Buenísimo Muy lindas las canciones Buenísimo Porque realmente llegan al alma Y también te invita a bailar Así es Tengo canciones muy bailables Y otras con la letra más profunda Pero la verdad que son todas muy lindas Todas te dejan un mensaje Y lo que más me gusta Que es el material Tiene todas canciones muy lindas Muy sanas Con letras muy respetuosas Que lo puede escuchar Desde gente grande Hasta niños Porque me ha pasado De hacer muchos eventos Familiares Y bailan todos Y les gusta mucho Porque Ya te digo Desde los chiquititos Hasta los grandes Lo pueden escuchar Y en esos días Estuviste en un evento ¿No? ¿En un evento privado? Estuve en domínico Sí, en un evento privado Sí, en domínico En domínico Y la gente se enganchó Porque vi por ahí un video Sí, sí, se enganchó mucho Bueno, aparte te cuento Lo que hablábamos recién Cuando uno hace lo que le gusta tanto A mí me encanta esto La verdad que lo hago con el alma Y esto Hacer los eventos privados Me gusta mucho Porque es muy familiar La gente es muy respetuosa Y bueno Mi show es muy variado también Yo voy viendo También si los puedo hacer concursar Ya que tengo muy incorporado Lo que es el baile Hago hacer concursos Si quieren cantar Los hago cantar Hago mi repertorio Y la gente La verdad que se engancha muchísimo Se divierte Se divierte mucho Y aparte que Gaby Les voy a ir diciendo Es una chica muy bonita Con unos ojos claros Impresionantes Muchas gracias Y eso también Debes Tocar como una magia Que te deben de mirar Porque tenés Esos ojos tan brillantes Y esa sonrisa Hacen justamente Que hagas que la gente También baile O le guste tu música Porque lo estás transmitiendo Muchas gracias Y yo la verdad que Bueno Debe ser que esto Bueno Cuando uno hace lo que le gusta tanto Uno Poder transmitirlo a la gente La verdad que eso me da Muchísima felicidad Disfruto tanto Como la gente Estar ahí cantando Cada segundo Disfruto cada segundo Y la verdad que soy Soy muy feliz Cada vez que estoy actuando Ya sea que haya Poquita gente O mucho Yo me divierto Y la paso muy lindo Y bueno Siempre trato De que la gente La pase bien No me gusta Hacer un show cortito Creo que la gente baile Mi objetivo es que la gente La pase bien Así que bueno Puedo estar una hora A full Haciendo las canciones Y haciendo divertir a la gente Me encanta Qué lindo Y decime Cuando te fuiste a Salta Y Jujuy ¿Qué tiempo estuviste ahí? ¿Son días? Sí, estuve muy poquitos días Estuve tres días Así que bueno Hice difusión Hice algunas radios En Perico En Salta Y en Jujuy Así que Muy prontito Ya voy a estar de nuevo por ahí Y bueno Mucha gente también Que se comunican De las radios Me sacan al aire De hecho Cuando estoy a veces En Pasión Me llaman antes De salir al programa Bueno la gente Hay mucha gente Que la verdad Que estoy muy agradecida Y le mando un beso Muy grande A toda la gente Que me da una mano A todos los medios A vos Que sos Una persona maravillosa Te lo quiero decir Que siempre estás ayudando A los artistas Veo en las redes sociales Cómo compartís Y para uno Como artista Eso es súper Súper importante No sabes la ayuda Que es para nosotros Este Que los medios Como ustedes Nos ayudan a compartir Nuestra música Porque también es muy difícil Para nosotros Los comienzos Y los artistas No se tienen que olvidar De eso De cómo uno Arrancó Porque Es mucha gente Si bien nosotros Somos la cara de visible No nos tenemos que olvidar De que atrás nuestro Hay muchísima gente Que nos está dando una mano Ustedes Los medios de comunicación La gente que nos da el espacio En la tele Que nos llaman Que nos ayudan A compartir Ya de darle Like a un tema Y poder compartirlo Eso ya es Muchísimo Así que Nada Sos una persona Maravillosa Y nada Te quiero felicitar Y agradecer Por todo lo que haces También a vos Así que Sabés que Uno siempre ve A los cantantes Que son tan famosos Te puedo nombrar A muchos No sé Supongamos Te vi el otro día Ay Con mi amor Daniel Lezica En una foto Sí Es un amor Bueno Lo sigo desde los 16 años Y siempre le digo A la gente lo mismo Y como está El negro Sebastián ¿No? El maestro Antonio Ríos Y si tengo que nombrar A todos Y ver a cantantes Como vos O como Marcela El Ángel De la Canción El Lobo Sonidero Vir un cumbierón Que está sonando muy bien Este Y que están empezando De abajo Entonces es lindo A nosotros también A mí me gustaría Verte a vos Allá arriba Como ellos Y es más Te veo en Pasión de Sábado De la forma en que te plantás En el escenario Y como lo disfrutás Y que Daniel ahí Te está mirando así De esa manera que se miran Cuando hacen los shows Y eso está bueno Es muy lindo Sí Eso está muy bueno Gracias ¿Qué te parece Gaby? Si le mandamos al aire El tema este ¿Tu piel me quema? ¿Vamos con este tema nuevo? Dale Dale Tu piel me quema De Gaby Silva Tu piel me quema Tu boca quema Tu cuerpo un nene No para de bailar ¡Baila mi cumbia! Esta noche Baila mi cumbia Ritmo caliente Vamos todos a gozar Este fin de semana El movimiento Toda la gente Moviéndose de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Moviendo la cadera Moviendo la cabeza La mano en la cintura Hay como te meneas Con movimientos sexy Se pone bien la fiesta Hay que vivir la vida Bailando sin parar Tu piel me quema Tu piel me quema Tu boca quema Tu cuerpo un nene No para de bailar Tu piel me quema Tu boca quema Tu cuerpo un nene No para de bailar ¡Baila mi ritmo! ¡Baila mi cumbia! Ritmo caliente Ritmo caliente Ritmo caliente Vamos todos a gozar Este fin de semana El movimiento ¡Baila mi cumbia! Toda la gente Toda la gente Moviéndose de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Moviendo la cabeza Moviendo la cabeza La mano en la cintura Vamos todos a bailar Tu piel me quema Tu boca quema Tu cuerpo un nene No para de bailar Tu piel me quema Tu boca quema Tu cuerpo un nene No para de bailar Tu piel me quema Tu boca quema Tu cuerpo un nene No para de bailar Tu piel me quema Tu piel me quema Tu piel me quema Listo, acá estuvimos Saben, estuvimos Digamos acá Mientras estábamos escuchando El tema de Gaby Silda Tu piel me quema Estuvimos haciendo una sesión de fotos Así que la persona que la quiera ver Se mete en la página de arriba el ánimo Que ahí van a estar las fotos Muy lindo Muy lindo, ¿no? Y bueno, te cuento esta canción nueva Dentro de muy poquito la vamos a presentar Con bailarines y bailarinas Vamos a hacer un desplante escénico Ahí con algún acorio El tema es muy alegre, muy veraniego Así que bueno, ya preparándonos para Para el verano que se viene Y ahora se viene esto de la primavera también Porque ahora no hubo casi invierno Viste que no hubo casi invierno O sea, hacía frío pero no tanto No tanto, no tanto Como otros años Claro, sí Así que bueno, nada Preparándonos con muchas cosas nuevas Este, bueno Muy, muy contentos Estás muy contentos, ¿no? Sí, sí Qué bueno Y Gaby, ¿tenés hermanos? Tengo hermanos, sí, tengo dos hermanos Uno mellizo conmigo ¿También canta? No, no canta? No, no, mira Y otro hermano más chico Un poquito más chico Pero ninguno salió cantante Ni artista, nada Este, pero bueno Yo tenía a mi abuelo Que mi abuelo tocaba la guitarra Y mi abuela era bailarina de circo Y yo tengo muchos recuerdos lindísimos Con mi abuelo Bueno, con mis abuelos Que lo llevo a mi corazón Y que, bueno Que él cantaba canciones Con su guitarra Y yo siempre estaba ahí Escuchándolo Hacía de todo De canciones de folclore Infantiles De todo un poco Y yo estaba ahí siempre Acompañándolo de chiquita Qué lindo Así que, bueno Se ve que lo llevo en la sangre Claro Las dos, ¿no? El de cantar y el de bailar Claro El baile y el canto Sí, siempre Siempre van de la mano ¿Cómo fue que Digamos que entraste Cuando fuiste bailarina Del maestro Antonio Río Él, ¿cómo fue que te seleccionó? Mira, yo estaba bailando En Pasión de Sábado En las tarimas Y un día llega Antonio Con la rubia Con otra bailarina Y me dice que le faltaba La morocha ¿No? Me dice ¿No te dejarán Bajar Para que puedas acompañarme Cuando yo esté en el piso Cantando? Sí, pregunto Yo no tengo problema Sí, muy contenta Bueno Y me dieron el permiso Así que, bueno Bailé En ese momento La otra chica Mi compañera Me hizo unos pasos básicos Para que yo la pueda seguir Y, bueno Ya nos sentimos muy bien Muy cómodos bailando En ese tema que hicimos Yo también muy contenta Y después de ahí Que dejé de bailar En ese tema con él Me dijo Mirá, dice ¿No podrás venir esta noche A hacer seis shows Después del programa? Y casi te digo Que me desmayo ¿Seis shows? Le dije Mirá Yo termino el programa De pasión Muy tarde Porque era Esa época Que se terminaba el programa Tipo ocho de la noche Más o menos Si me pasan a buscar por acá No tengo drama Pido permiso Y bueno Y vamos Así que bueno Esa noche hice seis shows Después de bailar pasión Terminé muerta Cansadísima Y comencé a bailar Con el maestro Antonio Ríos Claro Porque el programa De pasión Es de muchas horas Sí, muchas horas también Y te mandaste con los otros seis shows también Qué bárbaro Muchísimo Sí, le quiero agradecer muchísimo A la gente de SER TV De pasión del sábado Que siempre me dan el lugar La verdad que estuve como bailarina mucho tiempo Después con el maestro Antonio Ríos Ahora estoy llevando mi material Como cantante solista Y siempre me dan ese lugarcito Para poder estar en esa gran casa De la movida tropical Así que estoy feliz Feliz de toda la gente de SER TV Que siempre me da un lugar Y me brinda también su apoyo Y también saludar al señor Humberto Ortiz De la productora H.O. Producciones Que hoy estoy respaldada por él También que después de tanto sacrificio Que vos sabés que esto es muy difícil No, es muy difícil Llegó este señor Humberto Ortiz Para respaldarnos Así que bueno También le mando un beso muy grande Estoy muy feliz de ser parte de la productora A veces todavía es como que no caigo Estoy contentísima Donde hay muchos artistas muy grandes También en la productora Así que feliz Estoy disfrutando este momento Debe ser una de las más jóvenes De ese grupo, ¿no? Sí, puede ser Sí, sí, sí Yo digo que sí Aparte tenés esa calidez Te vi algunos programas Donde justamente decían Esa mezcla de sencillez Alegría que vos transmitís Entonces, bueno Por eso lo digo Gracias, Sil Bueno, muchas gracias Un programa por ahí en YouTube Te vi Pero no sé bien el nombre Sí Hay mucha gente ahora Que gracias a las redes sociales Que uno puede compartir Subir los videos Que comparten O transmiten Y después lo suben Está muy bueno Y la gente lo ve de todos lados De todos lados Así que está buenísimo Esto de las redes sociales También que uno puede Difundir mucho más también El material Vamos a ir a otro Temita musical de Gala Dale Esta vez va también Dedicado para Eleonora Názara Sofí de Maipú Leonardo Y Rosa Loreiro Para todos ellos Va el tema musical Sufre y llora De Gaby Silva No me pidas Amor No me pidas Ya no Te olvidaste Que un día Te fuiste de casa Diciéndole adiós ¿Qué ha pasado con esa? ¿Dónde está? No lo sé Ves que solo quería Jugar con tu cuerpo Y pasarla muy bien No vi tus sentimientos La verdad Yo lo siento Vuelves por tu fracaso Pero hoy en mis brazos Hay otro querer Sufre Tal vez sea mejor Que te olvides de mí Que te des media vuelta Y que encades la puerta Y te alejes de aquí Porque nunca seré De tu mente un capricho Vete con ese bicho Pero por qué me cambiaste No intentes volver Desde que te marchaste Todo va hacia adelante Hoy me siento una reina Que vibra en los brazos De un buen amante Sufre Sufre Llora Sufre Llora de amor Y no me pidas perdón Porque en este momento Te juro No miento Estoy mucho mejor No te moviste de ahí No te moviste de ahí, ¿no? Y el que está a lo mejor siguiéndonos por la página me imagino que tampoco Porque es para mí un lujo Tener a Gaby Silva Aquí de vuelta En el programa Arriba el ánimo Decime Gaby Y tu mamá ¿Qué dice de todo esto, no? Uy, mi mamá Feliz Esa chocha Acompañándome Desde siempre Desde los siete años Que empecé bailando folclore Porque yo empecé Desde muy chiquita Hasta el día de hoy Me acompaña de fierro Mi vieja Le mando un beso grande La amo con todo mi corazón Así que bueno Ella siempre ahí a la par Sí, olvídate Sí, ella es la fanática Número uno, yo creo Qué lindo Sí, sí Aparte Bueno, apoya Me apoya muchísimo Está siempre acompañándome Ella me ha acompañado Antes de empezar a bailar En pasión Y entonces Me ha acompañado A miles de casting Porque yo Te cuento una parte Pero he hecho mucho también Dale, dale Contale a la gente He formado parte de Empecé a los siete años Bailando folclore Ella Enfrentando al público En peña Siempre me gustó Todo lo que esté ligado A la música Al arte A la actuación A la actuación Después hice danzas árabes También bailando Enfrentando al público Formé parte de otros grupos También De reggaetón De cumbias Hasta el día de hoy Que estoy en contacto Con ellos Pero grupos que no pudieron salir Por diferentes motivos Porque uno a veces Se rompe el proyecto No por uno Sino por Otras personas Que bueno Cosas que van quedando En el camino Así que bueno Estoy muy feliz hoy De poder mostrar mi material Porque la vengo Luchando desde hace Muchísimo tiempo Pero igual disfruto El paso a paso He hecho mucho Hice muchos castings Donde me presenté Para bailar Estuve en la última Antes de hacer este proyecto Estuve en la última Formación De Las primas Con Gerardo Sofovich Donde hicimos Una temporada En Villa Carlos Paz Se hizo un castings Muy grande Donde buscaban chicas Que cantaran Y bailaran Y bueno Y yo iba quedando Quedando Así que bueno Fue también una emoción Muy grande Y después poder formar También Firmar un contrato Con Sofovich Un productor Tan 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 grosso Tan grande Fue una emoción Muy grande también Y estuve Haciendo una temporada Con Sofovich Una experiencia muy linda Donde hice teatro Donde Donde cantábamos Y teníamos un coach Que nos preparaba Las coreografías Así que bueno Estaba haciendo también Lo que Estaba en mi salsa Digamos Haciendo lo que me gusta Lo que a vos te gustaba Sí Así que disfruté muchísimo Esa temporada Bueno Todo lo que sea artístico Me encanta Me encanta Me encanta esto Que estamos haciendo En nuestro material también Como solista Con Daniel Ruiz Este Desde el minuto cero Porque no es que Lleva mucho Mucho tiempo Este Poder armar Este Toda una producción En los chicos Que se reúnen Que arman las canciones Que crean Que empiezan Con una Dani empieza Con una Con una hoja En blanco A hacer letras Después agarra Su guitarrita Saca melodías Melodías bellísimas Que va Va viendo ver Que queda mejor Y es todo un trabajo Todo un proceso Y la van grabando Porque también La tiene que ir grabando De a poquito Para que no se les olvide ¿No? Claro Es todo un proceso Viste Y bueno Y todo eso Lo disfruto muchísimo También El paso a paso Y después Ver el final De como quedó La canción De como El producto Ya ha terminado Lo pudimos plasmar Ya en este material Bueno Titulado Llámame Así que Nada Nos encanta Estamos felices De haber logrado esto Ya Vamos a mandar El último tema musical De Gabi Esta vez Oye Moreno De Gabi Silva Oye Moreno Si me quieres ¿Por qué no me dices La verdad? Oye Moreno Si me quieres ¿Por qué no me dices La verdad? Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Oye Moreno Oye Moreno Si me quieres ¿Por qué no me dices La verdad? Oye Moreno Si me quieres ¿Por qué no me dices La verdad? Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Música Ay Ay Si me quieres Ay Si me adoras ¿Por qué no me dices La verdad? ¿Por qué no me dices Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices La verdad? Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Música Oye Moreno Si me quieres ¿Por qué no me dices La verdad? Oye Moreno Si me quieres ¿Por qué no me dices La verdad? Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Música Música Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices La verdad? Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices La verdad? Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Tú sabes bien Que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Música Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices La verdad? Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices La verdad? Tú sabes bien Que yo te quiero Bueno Acá estamos Ya casi casi Llegando al final Porque realmente El tiempo Se pasó volando Y es una excelente compañía Como la de Gaby Silva Con todas las cosas Que hemos hablado Hasta fuera del aire Tenemos muchísimo Muchísimo para hablar Por favor Qué lindo Qué lindo Y podrías irte Desfidiendo Gaby Dale Bueno Quiero decirle Bueno Saludar a toda la gente A todos los oyentes Que siempre nos están acompañando Agradecerte a vos A tu programa A tu director A toda la gente Que te acompaña Por este lindo programa La verdad que me siento Muy bien Cada vez que vengo Estás en tu casa Estoy feliz Me siento como en casa Así que Muy agradecida Quiero pasar las redes sociales Si quieres visitar mi página En Gaby Silva Oficial Gaby Silva En Facebook O Daniel Ruiz Que es mi productor musical También siempre estamos compartiendo Y él también comparte Y bueno Y si quieren las canciones Que nos han pedido muchísimo Se las podemos pasar A la gente Que precise los temas ¿Te puedo pasar un contacto? Sí, dale Al 114-979-3144 Bien Ya saben Se pueden comunicar Para contratarla Para algún evento Un show Lo que sea Ella está Siempre lista Bueno, gente linda El programa Llegó a su fin En la producción general Estuvo el señor Jorge Carranza En la asistencia técnica Pablito Martínez Y quien les habla Silvia Heredia Les desea que tengan todos Una excelente semana Y los espero El próximo lunes De 16 a 17 horas Aquí en la FM Líder 100.9s Martín En este programa Que se llama Arriba el ánimo Arriba el ánimo Al ya te di Y vas de la mano Con esa mujer Que yo creía Del pasado Y te tomó Entre sus brazos Y mirándote a los ojos Te dejó Te amo Pero qué casualidad Entraron al mismo lugar Donde tantas veces Tú ya soliste amar Ay, qué triste amanecer Qué pena fue verte ayer Y sentir que nuestros sueños Ya no pueden ser No quiero más Saber de ti Y estando loca Quiero olvidarte De tus besos Y tu boca No quiero más Saber de ti Ni de tu suerte Quiero borrarte De mi vida Para siempre Nunca más Nunca más